Hola soy The Black, en este vídeo voy a hablar sobre el colegio maldito, bueno comencemos. Quiero contaros una cosa que sucedió en mi pueblo, esta historia es verdad, al menos eso dicen, pero a mi me puso los pelos de punta al escucharla. Todo empezó hace muchos años, en mi pueblo, que por aquel entonces solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas de Asturias. Mi pueblo como ya he dicho era pequeñito, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas apiñadas alrededor. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela era una de las mejores de toda la cuenca, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. Pero un buen día, un día de clase, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su profesora. Tendrían apenas 8 o 9 años, y se lo pasaban en grande con el barro y las pinturas. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio para oír el parte del tiempo, pues la clase se iba el día siguiente al monte de excursión. Pero a la mitad del parte, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora. Les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Gracias los niños se asustaron mucho y con razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran y se olvidaran un poco de aquello, pero a una niña le entraron muchas ganas de ir al servicio. La profe, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir, pero ésta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. Cuando llegara, tenía que dar tres golpes en la puerta y arañarla dos veces. La niña se fue al baño, pero nunca volvió. El preso, que estaba escondido en un lavabo, la obligó a que le dijera la contraseña y luego le cortó la cabeza. La profesora estaba ya preocupada, habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto, en la puerta se escucharon tres golpes y dos arañazos es ella, pensó la joven. Pero al abrir la puerta, se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña. De un salto, el preso entró en la clase, y entre gritos de terror y dolor, acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar por una ventana. Hoy en día está en un psiquiátrico, no puede parar de repetir una y otra vez tres golpes y dos arañazos, tres golpes y dos arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos, pero al final la dejaron. Dicen que si entras, en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con ojos llenos de terror, y que en la clase, chorrean sin parar regueros de sangre por las paredes.